La toma más acá, estira, ok, y sube, oh, sí, oye, qué buena técnica tienes, este. ¿Qué tal, estimada? ¿En qué te puedo ayudar? Hola, ¿qué tal? Estoy buscando un gimnasio. Me gusta esa energía que tiene. Entonces, estás buscando un gimnasio clandestino, ¿no? Sí, clandestino. Para ser exacto. Dime, ¿qué parte de tu cuerpo quieres que trabaje? Piernas y glúteos. Ah, piernas y glúteos. ¿Los glúteos cómo van? Este, para tener una idea. Ah, no, sí está. Ok, ok, ah, ¿qué quieres? ¿Que los deje más duros? Sí, y firmes, de verdad. Ok, vamos a dejarlo firme, así que pase, pase al gimnasio. Gracias. Sí. Ok, el día de hoy vamos a hacer una rutina de cuerpo completo solamente con mancuernas. A esta voy a hacer un zoom a las mancuernas, unas mancuernitas chiquitas. Oye, qué bien, qué bien te ves, este. Ok, este, muchos me han estado pidiendo porque como no tienen espacio para un gimnasio completo, entonces les digo, con un par de mancuernas hacen todo. Vamos a hacer cada músculo del cuerpo. Primero quiero empezar con laterales para hombros. A ver, vamos a hacer ahí, hasta ahí la técnica. A ver, una más, nada más. Quiero que vean un detalle. Este, cuando ella lo hace, hasta ahí, de esa manera, 90 grados. Ok, ya. Ahora, otro punto. Hay gente que comete el error de hacerlo, trata de hacerlo así como en el brazo medio flexionado. Así como que, así, ahí está. No, así, así como que. Ok, bueno, está bien. Lo importante es que hagan como está haciendo. Claro, eso no se hace. Es como que recto el brazo. Ok, ahí está bien. Estos son laterales. Estos ejercicios pueden hacer unas 4 series de 10, más o menos. Ahora, el siguiente ejercicio es frontales. Oye, qué buen ángulo de acá. Ok, pero sigue. Vamos a hacer, ahí está, perfecto. Hasta ahí. Un poquito más alto. Ahí está. Esos son frontales. También unas 4 series de 10 pueden hacer o varían a 4 de 15 también. Siguiente que, aprovechando que estamos con las mancuernas, vamos a hacer trapecios. Muéstrales el ejercicio de trapecios. Ahí. No, no tan adelante. Ahí está, ahí está, perfecto. Ahí. Y encoge tus... Ok, perfecto. Ya saben, cuando lo hagan, traten de mandar... Espera, te voy a mandar esto para atrás. Ok, ahí está. Traten de mandar su cuello. Ahí está, perfecto. Su cuello. Un poquito, no tan adelante. Un poquito más atrás. Un poquito más atrás. Ahí está. Ya, ahí. Y ahí van a hacer encogimientos. Mantengan un segundo arriba. Esto es para trapecios. También todo con mancuernos. Pasamos a hacer los press militar que habíamos mencionado. Este... Ok, ahí. Vamos a hacer un ejercicio de press. Así. Arriba. Y ya está. Ahí está. Quiero que vean... Ok. ¿Te acuerdas que te dije con una sola mano? Deja una mancuerna en él. Como si fueran a hacer un serrucho. Ahí, pon tu mano ahí. Ay, mira. Qué bien. Uy, se te ve. Se te ve muy buena técnica. Este... Ahí está. Ya. Ahí está, perfecto. Ahora, tu brazo. Ábrelo. Como te dije. Este... No, así para afuera. Está ahí. Ahí está. ¿Te acuerdas de lo que te dije? A ver. Un segundo. Anda haciendo. Y para la gente que lo está haciendo, quiero que hagan como si tuviera acá una rusa. A ver, dale ahí. Ajustando esta parte de acá. Y concentres acá, en esta parte de acá. De los posteriores. Ok. Con eso ya tenemos toda la rutina. Ok, gracias. Con eso ya tenemos toda la rutina de hombros completa. Dale. Ok. Ahora pasamos a trabajar pecho. Bueno, acá pecho es la especialidad de la casa. Vamos a hacer... Primero el ejercicio de press. Press inclinado. Ahí está. Quería mostrar un pequeño detalle que estaba explicando allá. Esto un poquito más. Ahí está. Un poquito más abajo. Ahí. Ahí. El otro también. Para acá. Ok. Acá 90 grados. Ya. Y ahí vas a subir. Sube. Cuando suban, traten de concentrarse en esta parte que ajuste como si estuvieran haciendo... Como si estuvieran sosteniendo un lápiz. Ok. Ahí. Ok. Ahí. Y ese es un ejercicio que pueden hacer cuatro series de diez. Y el otro es aperturas. Tú puedes. Acuérdate. Como ir a aperturas. Y ahí está. Sube. Sí, sí. Cierra. Como un libro. Ahí está. Muy bien. Aperturas. El detalle que le está diciendo a ella, que a veces veo que cometen errores, va en contra de la gravedad. Ahí está bien. O sea, es para arriba el ejercicio. No es para adelante. Siempre concéntrense en dónde está yendo la gravedad. Eso pueden hacerlo tanto ahí que es inclinado, como en esta banca que es plana. Ahora vamos a hacer unos ejercicios de espalda. Antes de empezar con el ejercicio de remo con mancuerna, quería decirles. Acá, por ejemplo, tengo un rack que les va a servir para hacer dominadas. Ustedes pueden comprarse una barra dos en uno, que es fácil de instalar en cualquier casa y eso les va a ayudar. Ahora pasamos con un ejercicio de mancuerna para espalda. Oye, ¿te llevas tiempo de entrenar? ¿Estás mirando, no? Sí, sí, puedo verlo, puedo verlo. Ok, vamos a hacer remo. Primer detalle, busquen un punto donde apoyarse. Ahí, apóyate. Es importante que un poquito más atrás tú, ahí está, que el torso esté lo más paralelo posible al piso. Ahí está. Ahora, cuando ella suba, cuando suba, quiero que se enfoque en este detalle. Vamos, ahí. Sube, va a jalar hasta arriba. Nuevamente acá. Ahí está, como hace una rusa. Todo de recorrido. Ahí está, ahí. Hagan todo de recorrido. Concéntrense en el codo y subirlo lo más que puedan. Ok, ahí está. Unas cuatro series de diez. Ok, gracias, invitada. Ahora, este, vamos a hacer pullover. Si quieres, pásame la mancuerna y yo te la pongo. Ok. Este, a ver, ahí, acomódate. Ok, ya. El pullover es mejor hacerlo así, cruzado, porque le da más rango. Este, oye, qué bien, qué buen ángulo de pullover. Este, ya. A ver, acá, agárrala. Ok, ahí está. Ya sabes cómo agarrarla, ¿no? Sí, ya está. Ya. Detalles. Primero, la cabeza apoyada en la banca, que no esté flotando la cabeza. Segundo, estos brazos como están, lo más estirado posible. Baja, lo baja un poquito más. Ahora sube hasta este punto. Un poquito más, hasta ahí. Ya. Baja, sube un poco más. Un poquito más, un poquito más. Hasta ahí, ya. De nuevo, ahí. Estira. Sube. A ver, una toma más acá. Estira. Ok. Y sube. Oh, sí. Oye, qué buena técnica tienes este. Ok, ahí está bien. Ahí está bien, ahí está bien. Gracias. De eso también unas cuatro series de diez. Ok. Listo. Ahora pasamos a hacer un poco de... Un poco de... Oye, qué buenos bíceps este. Este, un poco de bíceps. Ya. Primer punto para hacer... Vamos a ver el curve clásico, ok. El curve clásico. Ahí dale. Ya. Primer punto. Ahí sube un poquito más. Ok. Fíjense esto. El codo está quieto, no se mueve. Y el movimiento es hasta arriba. Siempre concentres en eso. Es muy importante que el codo esté quieto, porque si no termina mandando el empujón con el hombro o otra cosa. Esto es el curve bíceps y pueden hacer también martillo. Ahora muéstran. Ahí está. Muy bien. Voy a mostrarles otras variantes más para bíceps ahora. Sí. Vamos a ver eso. Dos variantes más para bíceps. La primera es, si tienen una banca inclinable como esta, pueden adaptarla y hacer una especie de predicador, como está haciendo ella. Ahí está. Tu codo un poquito más abajo. Ahí está. Ahí está. Arrodíllate un poquito para que tu tos... Arrodíllate un poquito. Ahí está. Para que estés más estirada. Trata de bajar. Mira, haz eso. Baja un poquito. Mírame. Ahí. Ahí. Ahora sí. Mira. Entonces, mira. Cuando ya... Ahí ya puedes estirar el brazo. ¿Ves? Bajando un poquito. Ok. Ahí miren cómo se congestiona. Ya. Ahora, siguiente. Siguiente vamos a hacer un concentrado. Ahí les estaba explicando la técnica. Ya sabes, tu codo en el interior de la rodilla. Abre las piernas. Me gusta decir eso. Abre las piernas. Entonces, tu mano izquierda en la rodilla apoyada como pensante, como pensadora. Ya. Estira. Estira el brazo. Estira lo más. Ya. Ahí sube. Ahí está. Ese es el curve. También estas son dos variantes más que pueden hacer cuando quieran trabajar sus... Sus bíceps. Está acabando los bíceps. Sí, los bíceps. Por supuesto. Ahora vamos a hacer un poco de tríceps. Entonces, quiero mostrar la diferencia de press para tríceps que press de pectorales. A ver, ¿puedes echarte un ratito? Ok. Quiero mostrar. Cuando van a hacer el ejercicio... A ver, levanten la mancuerna. Quiero que lo hagan. Este codo va a flexionarse un poco. Y ahí está. Ahí está. Perfecto. Ahí y sube. Es como una especie de francés, pero apuntando hacia el pectoral. Así ustedes anulan totalmente el trabajo del pecho y activan lo que son los tríceps. Y la siguiente variante es la de francés que te mostré. Ahí. Ahí. Baja más. Ahí. Ya. Sube. Sube ahí nomás. Ahí. Baja. Sube. Tus codos mándalos más hacia atrás. Más hacia arriba. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Lo tienes. Listo. Ahí estás. Muy bien. Ahí tienes dos ejercicios para tríceps. Último ejercicio de tríceps es la buena copa. Pueden apoyarse. Bueno, acá hay una barra, ¿no? Pero siempre van a tener algo para apoyarse. Ahí dale. Siempre recuerden, traten de bajar lo más que puedan y no suman totalmente. Quédense un poquito flexionados al final del codo para mantener la tensión en el tríceps. Este ejercicio es un buen complemento a los previos que han visto. Cuando se trata de brazos, unos dos ejercicios de cada lado de brazos es suficiente. Estimados, la invitada anterior estaba bien rica, pero me olvidé de pedirle los ejercicios para piernas. Así que dije, ¿por qué no pedirle a la gran Andrés Salas a la rata? Más conocido como Antaurus. Vamos a hacer un ejercicio Langes para piernas. A ver, mira, muestra la técnica perfecta. Ahí está. Mira, ahí pueden ver cómo esos glúteos se están activando. Y de una pierna, no más. Y para cerrar quiero hacer un poco de abdominales. Los abdominales no los van a hacer con una mancuerna, pero sí con esta ruedita que es bien barata. Está a unos 35 soles en su mercado más cercano. Ok, lo más importante, necesito que te arrodilles. Arrodíllate. Ok, ahora ya le expliqué la técnica a ella, así que nos va a ilustrar. Ella nunca ha hecho este ejercicio, así que quiero mostrar como para principiantes. Las chicas que también quieran hacerlo van a encontrar esta variante. Ok. Ahí empieza, cuando empiece. Arquéate un poquito tu espalda, antes de salir. Arquéate tu espalda un poquito. O sea, esto acá, dale la curva para atrás. Ok, ahí está bien, ya. De ahí, vas a, avanza. Mira, avanza con el torso. Hasta ahí no vas, hasta donde llegues. Y regresa. Avanza. Y regresa. Quiero hacer la toma de acá para que puedan entenderme. Ok. Ok, avanza. Como si fuera Superman. Y regresa. Poco a poco y después van a ir incrementando el rango. Ok, gracias. Gracias, Zully. Puedes pararte. Puedes pararte. Zully, ¿qué te pareció la rutina de hoy? Excelente. Productiva, ¿no? Sí. Algo nuevo que hayas aprendido. Bueno, me decías que esta fue tu primera vez, ¿verdad? Sí, sí. Es la primera vez y de verdad, sí. Sentiste el poder. Sí, sí. ¿Algún ejercicio que te gustó en especial? El de la... De la copa. De la copa, de la copa. Sentiste la diferencia. Sí, sentí. Así que sí, sí, el de buen entrenador. Buen entrenador. Si quieren verla aproximadamente a Zully, pueden pedirlo en los comentarios. Chao. 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 Chao.